Hola, bienvenidos. Estamos en Madrid, en la sede del Instituto Juan de Mariana y esto es Foro Libertad. Hoy en este programa se lo vamos a dedicar a Estados Unidos. Decía Paul Johnson, el gran historiador británico, que el experimento demócrata americano sigue siendo el centro de atención de los ojos del mundo. Dice, todavía es la primera y mejor esperanza para la raza humana. Hace unos pocos años decía esto Paul Johnson. Y nos vamos a preguntar hoy aquí, ¿sigue siendo cierto esta frase? ¿Sigue siendo el centro de los ojos del mundo de Estados Unidos? ¿Sigue siendo la mejor esperanza para la raza humana? ¿Cómo es la sociedad americana? ¿Cómo la vemos desde Europa? ¿Cuánto de verdad hay en los tópicos que se manejan desde Europa sobre Estados Unidos? Y alrededor de todas estas preguntas a las que vamos a tratar de dar respuesta en este debate, pues vamos a entablar una conversación con unos invitados excepcionales. Tengo aquí a dos españoles que viven o han vivido en Estados Unidos y a una norteamericana que vive en España. Con lo cual yo creo que es inmejorable el panel de expertos para diseccionar esa sociedad americana y esa visión que desde Europa tenemos de Estados Unidos. Os voy a ir presentando a la derecha. Tengo a Ignacio Moncada, que es analista financiero, que es miembro del Juan de Mariana y que vive en Nueva York ahora mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien. A mi derecha, Alana Mozzeri, que es profesora de comunicación política en la Universidad Europea de Madrid y que, además de ser norteamericana, viene como parte del grupo de demócratas en el extranjero, demócratas en España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y más a la derecha tenemos a Antonio Olmar, que es politólogo, que es miembro también del Juan de Mariana, que estudió su doctorado en Estados Unidos y que yo le he leído algunos de los artículos más interesantes sobre este tema, sobre la cuestión americana de los que yo he podido ver a un español. Así que, buenas tardes. Pues muchas gracias. Eres muy amable, Domingo. Y, bueno, pues con este planteamiento, ¿cómo es la sociedad americana? Bueno, buscando un poco prepararme el debate, la primera frase que quería poner sobre la mesa es una de las citas que a mí más me gustan, quizás, de la historia, ya no solo de Estados Unidos. Es aquella frase que utilizó John Winthrop, el pionero americano, cuando dijo que querían ser una ciudad sobre una colina. A aquellos primeros pioneros que iban hacia Nueva Inglaterra, dijo, seremos una ciudad sobre una colina, el mundo entero se fijará en nosotros. Y John me planteó, ¿sigue siendo válida esta frase? ¿Sigue siendo Estados Unidos esa ciudad sobre la colina? ¿Sigue siendo el referente del mundo? No sé quién quiere empezar. Bueno, yo creo que, no sé si lo querían cuando se fundó Estados Unidos y con los padres fundadores, pero desde luego yo creo que lo han sido, y lo siguen siendo en el fondo, una referencia para el mundo en el que la gente se mira, lo critica, alaba las cosas buenas y, bueno, tiene cosas que la gente yo creo que sigue... Por ejemplo, ¿cómo funciona la democracia en Estados Unidos? ¿Cómo la fundaron? ¿Cómo la diseñaron, por así decirlo, las instituciones? Yo creo que eso sigue siendo una referencia para el mundo. Bueno, en los Estados Unidos, como cualquier otro país, la democracia es compleja y es una cosa que siempre está cambiando. Esperamos que está mejorando, pero a veces, bueno, eso es una cosa de opinión, ¿no? Y es una lucha constante de mejorarlo y seguir cambiando, seguir solucionando los problemas del día. Y yo creo que hay una cosa que muchos de la izquierda nos pone incómodo, son de la gente de la derecha que quieren pensar que los Estados Unidos es un país excepcional. Creo que se puede discutirlo mucho. Hay cosas muy buenas de mi país y otras cosas no tan buenas. Y yo creo que es importante ser un poco más humilde y saber que hay bueno y malo en todos los países del mundo y se puede aprender mucho entre nosotros. Sí, a mí siempre me ha gustado esta frase, no solo por lo que digo, es una frase sacada de la Biblia, de los pioneros, pues, bueno, este punto aspiracional que tenía, este punto de decir, vamos a ser algo que seamos un referente al resto del mundo. A mí sí me gusta ese punto de ambición de decir, vamos a crear algo nuevo y algo que no se haya visto. Existía eso también, pero también existía todo lo contrario. Quiero mi casa en la colina para que me dejen en paz. Por ejemplo, si tú miras la historia de las trece colonias, por ejemplo, la historia de la colonia de Nueva York, Nueva York era Nueva Ámsterdam y se convierte en Nueva York porque el pueblo se revela contra los holandeses porque no les dejaban comerciar y les cobraban muchos impuestos y había censura. Entonces, el pueblo de Nueva Ámsterdam se entrega a la colonia británica a cambio simplemente de que les dejen comerciar, les cobren menos impuestos y les dejen tener, o sea, comerciar tanto, por ejemplo, con los franceses como con los indios y les dejen un poquito en paz. Entonces, yo creo que eso de la colina creo que fue. A mí hay una cosa de Estados Unidos que me choca siempre, es el paso de, tal vez, un país que se creó por gente que quería que le dejaran en paz, a cómo luego la historia le convierte al país en otra cosa muy distinta. Pero yo con eso me quedo sobre todo con el aspecto de que me dejen en paz. Hoy en día, como está entendido, es más como un luz para el resto del mundo, que nosotros somos este beacon of liberty, pero no tanto que nos dejen. Puede ser que al principio eso fue parte, porque, claro, la gente que buscaba una nueva vida y esos, sabes, buscaban, sí, su libertad de religión sobre todo, ¿no? Correcto. Y cómo, no sé si, en esa visión de referente para el resto del mundo, ¿cómo se plantea ahora la nueva sociedad americana en este comienzo del siglo XXI? ¿Y qué significa ser americano? Casi esto me gustaría planteárselo a Alana. Ronald Reagan, que no sé si para una demócrata va a ser un personaje, una gran simpatía, pero decía, a mí esta frase me gusta y yo creo que la podrían escribir muchos de los norteamericanos, decía que un francés para ser francés tenía que nacer francés, pero que cualquiera podía ser americano, porque la fuerza de Estados Unidos era que si tú ibas allí, compartías sus valores y te asociabas a esos principios, él hablaba de vida, libertad, la búsqueda, la felicidad, ya eras americano. ¿Puedo interrumpirte un segundito? Hay una frase aún mejor de Ayn Rand. Ayn Rand, cuando Ayn Rand, que era de Rusia, la criticaban y decían, ¿por qué le gusta de política americana si usted no nació aquí? Y ella decía, yo tengo más derecho que tú, porque tú naciste aquí y yo elegí venir aquí. Ella decía que incluso ella tenía más derecho, perdón, que los nacidos, porque ella era por elección. Sí, esa frase también me gusta, también en la preparación me gusta que la haya sacado, porque en la preparación era otra frase que tenía ahí, me gusta mucho, esa sensación es una sensación muy bonita, de decir, pues eso, para ser francés hay que nacer francés o para ser español, muchas veces sentimos que hay que nacer español, pero para ser americano la sensación que da es que lo que tienes que hacer es ir allí y querer integrarte. Mozzeri es un apellido italiano, me da la sensación, probablemente tu familia lo que hizo fue que querías ser americano. Mi abuelo vino de Sicilia. ¿Y cómo se ve esta diferencia, esta sociedad creada por gente que llega? Bueno, es lo ideal también, la promesa americana, que cualquier persona puede venir y si trabaja mucho puede llegar a hacer algo. No hay mucha verdad en eso, que es más difícil, pero sí, también tenemos problemas ahora con la inmigración. Y eso es bastante irónico que Ronald Reagan, que es el gran mito del Partido Republicano, ha dicho eso, porque realmente desde este lado, desde la derecha en los Estados Unidos, por desgracia, no quieren, están muy apuestos ahora mismo de soluciones en el tema de inmigración. Que yo veo, como siempre, ha sido una fuente de fuerza para nuestro país, que sabemos que los inmigrantes, por ejemplo, suelen ser muy buenos emprendedores y creen nuevos negocios y son muy innovadores. Muchos de los emprendedores más importantes de Silicon Valley han venido del extranjero. Pero tenemos esta lucha ahí y sí, que es una frase muy bonita de Ronald Reagan, que conocí una vez porque soy de California y fue nuestro gobernador. Pero yo creo que su partido ha ido bastante lejos de algunos de sus ideas. Correcto. Y para los dos españoles que han venido allí, no sé cómo... Bueno, sí, Estados Unidos es un país muy grande, sobre todo si viene desde España, es un país muy grande y muy heterogéneo. Es muy complejo. Hay gente de culturas muy diferentes y de estilos de vida muy diferentes. Yo creo que sí que es verdad que históricamente, o desde un origen, mientras Estados Unidos ha ido creciendo como país, sí que existía esa idea de que Estados Unidos era un lugar al que cualquiera podía ir con la fuerza de su trabajo y con su... y con la buena voluntad a labrarse la vida y a prosperar. Y era un poco... eso encaja con la idea que decía Nozick y que siempre nos repite Juan Ramón Rayo, de que el liberalismo en el fondo es simplemente una estructura, un esqueleto en el que la gente va e intenta buscar su felicidad. Como decía Jefferson, buscar su felicidad porque la felicidad no es una cosa única, cada uno tiene su idea de la felicidad, su concepto, su forma de querer vivir y lo único que tiene que hacer es respetar la vida y la libertad de los demás y que los demás puedan buscar su libertad. Yo no sé si eso sigue siendo totalmente vigente. Yo sé que los americanos siguen teniendo esa idea en la cabeza de que el ideal, al menos, es lo que llaman el sueño americano, el hecho de que una persona pueda ir allí, inmigrar a Estados Unidos y prosperar. Eso tampoco quiere decir que te vayas a convertir en Bill Gates, pero sí que llegar a una buena vida, a llegar a tener una buena vida. Y yo creo que eso, por lo que decía Lana, también es posible, se han ido cerrando un poco las fronteras y han estado poniendo dificultades en la inmigración. Y bueno, ha habido cambios, se está volviendo cada vez un país más complejo, pero yo creo que sí que sigue existiendo ese ideal, al menos, en la cabeza de la gente y esperemos que vaya mejor. Yo creo que el ideal existe, pero si por problematizar un poquito el asunto, como diría Foucault, el problema con la inmigración en Estados Unidos lleva 100 años. Hace 100 años empezaron a imponer cuotas. Y si nos interesa que lleguen irlandeses o nos interesan que lleguen italianos, el tema de los judíos, el papel de los sindicatos que hacían, además, de cierre según los grupos. O sea que, digamos que desde hace 100 años, en Estados Unidos, como decía Lana, y es una vez fundamental, hay que verlo siempre como algo dinámico. En Estados Unidos llevan 100 años con el esto de la inmigración. Épocas de mucha apertura, épocas de cierre, muchos intereses, en este caso sindicatos, en California, por ejemplo, y en Texas, todo lo que solo eran los terratenientes agrícolas han tenido un papel fundamental en qué tipo de inmigrantes y cuándo. Y sí que existe ese ideal, pero si empiezas a mirar casos y la trayectoria, siempre ha habido una tensión y una lucha por cerrar, nos cerramos, no nos cerramos, nos vamos a desnaturalizar. Empieza incluso desde las colonias, porque se funda Maryland, la colonia de los católicos. Como muchos países, la inmigración es un tema complicado. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos es más complicado porque Estados Unidos es un país que se ha creado así. Claro. Casi nunca ha habido interrupciones. Claro, nunca. Y suena extraño escuchar a un político que a lo mejor tiene un apellido polaco o ruso o italiano, o decir que él tiene más derecho a estar en Arizona que un mexicano. Claro. O sea, ¿cuándo empezó su derecho a estar en Arizona? Que usted se llama con un apellido polaco y ¿cuándo empieza el derecho del nuevo mexicano que quiere entrar? No sé si eso se establece, la tensión entre el ideal y la realidad. Entra muchísimo. Ah, pero también unas actitudes que nosotros y ellos, los otros, y es muy destructiva. Es que tenemos unos 12 millones de inmigrantes en el país. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que buscar una solución y una solución justa. Es que tienen hijos, tienen gente, tienen vidas y simplemente echarles o a veces es echar partes y familias. Y esos son pensamientos que están viniendo de la derecha. Y bueno, es que tenemos, por ejemplo, la ley de Arizona que era de dar los papeles. Esta ley tiene sus raíces en prisiones privadas. Que los prisiones privados estaban buscando nuevos clientes que siempre necesitan llenar sus prisiones. Y entonces la idea fue, ah, ¿por qué no hacemos una ley que busca a los inmigrantes ilegales que podemos ponerles en el cárcel? Y así que les ponen ahí en esos cárceles privados. Y así fue esta ley. Fue escrito por un grupo legislativo que va escribiendo leyes de este tipo que están apoyadas por, bueno, eso es un grupo conservador y, bueno, entonces un interés de dinero se ha puesto en el tema de inmigración de una forma muy fuerte. Están intentando poner leyes así por todos los estados. Pero el tema de las cárceles es muy curioso. Uno de los lobbies, por ejemplo, más poderosos de Estados Unidos es el de empleados de prisiones. Entonces, por ejemplo, también todas las políticas de lucha contra la droga, o la guerra de las drogas, por ejemplo, viene impulsadísima por los sindicatos de empleados de prisiones. Y claro, si liberalizas, por ejemplo, la droga, se van a la calle. Entonces tienes a todos los sindicatos de policías que se supone que son más de derechas y de empleados de prisiones que se supone que son más de izquierda. Eso es que a mí, eso de hablar de derecha e izquierda a veces... Tienes unos lobbies muy extraños planteando, digamos, la misma política, pero simplemente para no quedarse sin puesto de trabajo, sin pensar en las consecuencias negativas que eso puede tener para el resto. Sí, a mí tampoco me gusta mucho hablar de... Perdón que me meta, pero es que has sacado un tema fundamental. Es un apunte interesante y a mí quiero cogerlo ahí porque a mí no me gusta nada. Ni en Estados Unidos ni en Europa, tanto de izquierda a derecha, el eje izquierda a derecha me parece que explica menos que el eje intervencionismo-liberalismo. Y en este planteamiento Estados Unidos siempre se ha planteado como la utopía que no... Los liberales siempre hemos sido los liberales en el sentido europeo. Sí, iba a decir que hay que definir eso porque se puede causar muchísima confusión. Los liberales en el sentido europeo o no sé si en esta... Económicos. Sí, los liberales siempre hemos defendido... Yo creo que Estados Unidos es como nuestra utopía. Nosotros, el liberalismo es poco utópico. A mí me gusta mucho el pensamiento de pasitos, de la sociedad que se va construyendo. Y quizás, en ese sentido, la utopía que ha habido más cercana ha sido esas primeras colonias que se fueron formando. Entonces, yo no sé ahí si Estados Unidos sigue siendo, si alguna vez ha sido un modelo liberal, si ha estado cerca de esa utopía liberal. Hay unas contradicciones muy fuertes porque, claro, a muchos liberales europeos nos gusta la historia americana, nos gustan aquellos primeros pioneros y el proceso de independencia. Y no nos podemos olvidar de que en aquellos momentos había un 20% de la población que estaba esclavizada. Y que muchos de aquellos que estaban firmando una declaración de independencia, que uno la lee, y a mí me encanta, pero claro, es como... Pero tú, ¿cómo manejas eso con tu situación personal? Con tu finca en Monticello, ¿no? Claro, claro. ¿Es Estados Unidos, la pregunta es esta? ¿Es Estados Unidos el modelo para los liberales? ¿No lo es? Alana, yo creo que no es muy... No sé si le gustaría que lo fuera. Es que yo a veces también siempre me parece interesante la reacción que veo en la gente en España, según conocer que soy de los Estados Unidos, y cómo reaccionan a mi país, o con mucha crítica a veces. Eso también, esta idea de una utopía de liberalismo, que no creo que existe eso. Pero bueno, es que tenemos buenas cosas, como siempre digo, es complejo, pero una cosa que sí tenemos, sobre todo en la cultura de los Estados Unidos, es una cultura muy individual, muy individualista. Y eso es... Hay buenas cosas y malas cosas en eso. Este día, una... Por ejemplo, un sondeo que me parecía muy interesante, que ha salido hace poco, estaban preguntando a la gente joven, entre Europa y en los Estados Unidos, ¿qué es la mejor forma de tener éxito en la vida? ¿Trabajar mucho o tener muy buenos estudios? Y aquí en España, 70% optaron por muy buenos estudios. 70% de los americanos trabajaron mucho. Y creo que en este sentido, yo creo que esta parte de la cultura está bien, que nos gusta trabajar, que es parte fuerte de nuestra cultura, que trabajas mucho y llegas a hacer algo. Aunque sabemos que eso no es siempre el caso, que hay gente que trabaja mucho y tienen trabajos, pero no son trabajos especialmente buenos y ni llegan al final de mes. Y entonces, es complejo. Pero esta idea de, bueno, el individualismo es bonito de un lado, pero luego tenemos... Es que hay tanta gente que no tiene seguros médicos y que no pueden ir a la hospital, que si están mal. Y eso, hay que también tener el lado humano pensado en eso, que no se puede, que todo el mundo no vive en su propio mundo, separado de todos los demás. No, tenemos que convivir. Y como sociedades, todos tenemos que buscar formas y leyes, que todos podemos convivir también sin hacer daño a libertad a los demás, además, también, ¿no? Entonces, siempre es una cosa compleja. Pero ese individualismo, por ejemplo, si tú piensas en... Voy a volver a la historia. Todo el siglo XIX, por ejemplo, Charles Dickens, cuando Charles Dickens, que era un poquito socialista, llega a Estados Unidos. Por ejemplo, en los papeles americanos de Charles Dickens hay una cosa interesantísima que decían muchos observadores europeos. Ellos veían a los americanos muy individualistas, pero al mismo tiempo les sorprendía el igualitarismo. Por ejemplo, con las mujeres. Decían, son muy individualistas, pero luego, socialmente, en las relaciones sociales, se escandalizaban, por ejemplo, del igualitarismo que había en Estados Unidos. Un tema, por ejemplo, de las mujeres era, vamos, constante. Decían que las americanas no eran damas. Simplemente porque la relación con el hombre o la manera en que ellas se involucraban en la sociedad civil no era igual que las europeas. Y otra cosa, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Dickens porque me parece bastante interesante. Decía, son muy individualistas, son muy igualitarios y se organizan muy bien. Por ejemplo, Dickens miraba a los hospitales, a los orfanatos, y se quedaba asombrado. Y se asombraba, por ejemplo, con menos intervención de las autoridades que en Europa, la gente se organizaba y montaba unos hospitales con muchísima limpieza, el nivel, por ejemplo, de mortalidad infantil era muy bajo, ya en el siglo XIX. Pero eso a la vez es contradictorio. Muy individualistas, pero se organizan muy bien. Y luego son bastante igualitaristas también. Entonces, hay una tensión. Sí, es que yo creo que cuando se habla del liberalismo y el individualismo, muchas veces se mezcla. Lo que pasa es que es cierto que hay liberales o personas que siguen el liberalismo que son individualistas, pero yo creo que lo normal, la mayor parte de los liberales, no es que sean individualistas, es que lo que quieren es que la gente se asocie voluntariamente entre ellos, que no les impongan los grupos a los que deben pertenecer, sino que se asocien para unas cosas en unos grupos, para otras cosas en otros. Y yo creo que en Estados Unidos sí que existe mucho asociacionismo, es decir, existen muchas sociedades filantrópicas, sociedades de caridad, clubs de todo tipo. Y es otra forma de verlo también. No esperar que siempre sea el Estado el que te diga lo que tienes que hacer, a qué grupo tienes que pertenecer, sino buscarla voluntariamente, buscar en las sociedades o en los grupos en los que quieres estar. Sí, a mí esto es una de las partes que más me gustan y que más, yo no sé si en Europa se tiene muy claro, y buscando lo mismo, buscando información, citas un poco, recordando lecturas para este debate, el gran clásico de la historia americana, de la frontera en la historia americana, de Frederick Jackson Turner, me encontré un refrán de los pioneros que decía, un tonto sabe ponerse la chaqueta por sí solo, mucho mejor de lo que le haría con la ayuda de un sabio, enfrentándose a la ayuda gubernamental. Y luego, el mismo autor que plantea este refrán dice que una de las cosas que más impresionaron a los primeros viajeros que llegaron a los Estados Unidos fue la capacidad de organización de asociaciones voluntarias extralegales, que es justo lo que está diciendo anteriormente. El 19, por ejemplo, es constante. Por eso, es una mezcla de individualismo, pero necesito a la gente. No sé si eso ha ido conformando una sociedad un poco especial, no sé si Alana está de acuerdo en que esto es uno de los grandes atractivos de Estados Unidos, no sé si también un riesgo, desde tu punto de vista, que pueda haber una sociedad muy individualista. Bueno, en los Estados Unidos yo trabajaba en ONGs, en captación de fondos y la organización de voluntarios, y entonces es un mundo que conozco de forma muy íntima. Y me parece muy bien. Como yo trabajaba en captación de fondos, es que yo me sentí, bueno, que tenía tanta suerte de trabajar con gente que colaboraba siempre porque fue una buena cosa de hacer. Y es una cosa, es una tradición en nuestra sociedad muy fuerte. Es de ir a que todo el mundo debería colaborar con una ONG, que debería estar en la junta directiva y donar dinero y hacer esas cosas. Entonces, es muy raro que conoces a alguien que no está haciendo esas cosas. Bueno, por lo menos la gente de clase media por arriba, ¿eh? Porque la gente, no, clase trabajadora, no pueden. Eso es que, y también, pero eso también tiene su parte que crea desigualdades. Porque realmente si queremos solucionar un problema, la sociedad lo podemos, bueno, los nuevos liberales, pensamos que podemos solucionar lo mejor desde el gobierno, que podemos movilizar más recursos y los recursos de toda la sociedad, no solo me diré, bueno, pues ya tengo mucho dinero y yo decido cómo voy a hacerlo. Bill Gates es un buen ejemplo. Está haciendo trabajos muy buenos para el mundo, pero también él decide en vez de toda la sociedad. Y entonces eso es la gran diferencia. A mí me gusta, me parece que nos hace falta una mezcla, hace falta las dos cosas. Aquí en España suele ser la solución, suelen venir del gobierno y hay menos, aunque cada vez más, hay más ONGs aquí trabajando y haciendo también captación de fondos, aunque no hay tanta tradición. Pero creo que también hay que pensarlo así, que si una persona puede acumular tanto, tanto dinero y luego a lo mejor solamente quieren dedicar este dinero a, no sé, a arte y luego hay gente que está muriendo en la calle porque no pueden ir a la hospital. Y entonces yo creo que es mejor que sociedad, conjuntos, que podemos decidir cómo vamos a solucionar estos problemas, pero creo que también tiene que ser una mezcla. Ahí está el problema de, ¿es posible que la sociedad decida, junta, el mito del contrato social de Rousseau? Algunos pensamos que eso no es posible. Digo, hay una diferencia... Ya, pero ahí está la diferencia teórica fundamental. Y que en Estados Unidos también se ve la tradición, lo que en teoría política llaman la tradición republicana con la tradición liberal. No hablo de partidos, sino de... Ahí está. ¿Puede la sociedad decidir qué tipo de contractualismo? Yo, por ejemplo, no creo en eso. Bueno, también se puede discutir tal y como está nuestro sistema política, realmente también, ¿quién decide las elecciones? Bueno, la gente con más dinero que pueden financiarlos. Yo soy, sobre todo, especialista en campañas. Ese es nuestro sistema de financiación de las campañas y los partidos pone muchísimo poder en las empresas y la gente con más dinero. Entonces, ellos realmente deciden y deciden como muchos de estos preguntas muy grandes que tenemos entre la sociedad. Pero eso no se ha democratizado. Por ejemplo, los lobbies más importantes que hay en Estados Unidos, el lobby de profesores es el segundo más grande que hay en Estados Unidos ahora mismo. En California, te cuento, era el empleado. Sí, pero el más horroroso es el NRA. Empleados de prisiones y luego, aparte, todas las microdonaciones. Yo creo que eso también ha estallado ahora mismo o está en proceso de transformación. No, ni acerca de lo que es, porque ahora es que eso sí estaba mejorando y ayudando, pero en 2010 el Tribunal Supremo ha decidido, ha hecho esta decisión, lo de Citizens United. Y ahora tenemos los super PACs y tanto, pero más dinero que nunca en las campañas políticas. Y los PACs que se supone que no están vinculados a los candidatos, pero luego lo están... Están coordinando, aunque no sea de forma obvia. Mientras no esté por escrita la coordinación, ¿no? Mientras no haya una prueba. Eso, por ejemplo, es el tema de cómo en Estados Unidos la democracia da esos vuelcos, a lo mejor esos cambios. Siempre, yo creo que son para, bueno, abrirlo, cerrarlo, porque el conflicto nunca se resuelve. Siempre se puede... Que es una cosa que me gusta mucho a mí del sistema americano, con todo ese contrapeso de poderes. Nunca yo he hecho la opción definitiva. Es como un equilibrio inestable, ¿no? Vamos a volver a la sociedad, que yo no quiero que se nos vaya mucho a la política, porque siempre es más tensión. En este planteamiento, yo no sé si tú que ahora mismo vives en Nueva York, esa sociedad civil muy pujante, muy fuerte, que yo creo... Bueno, lo que decía la Nache, cuando alguien que se dedica, por ejemplo, a captar fondos por un ONG en Estados Unidos, no digo que sea fácil, pero le da la sensación de que... No, es nada fácil, lo puedo decir. O sea, que en España es milagroso conseguirlo, ¿no? Sí, sí, es distinto. No es tan milagroso. No sé cómo se ve desde Estados Unidos para un español, a mí es una de las cosas que siempre me ha sorprendido. Que llegas allí, yo tengo allí familiares, y están metidos como en diez, ya no sé ni cómo les da tiempo, asociaciones, de todo. Sí, pues básicamente eso, o sea, en Estados Unidos existe como mucha actividad dentro de la sociedad y por fuera del Estado, de todo tipo de actividades, captación de fondos para hacer cosas, gente que se reúne porque tiene intereses similares. Aquí, por ejemplo, tenemos el Instituto Juan de Mariana, pero allí hay cientos o miles de instituciones de este tipo, y no solo eso para el pensamiento, sino para todo tipo de actividades. Correcto, y Agalana planteaba, también te quiero hacer esta pregunta, pero yo sé que a ti te interesa, que el problema de que solo desde asociaciones privadas o desde el interés privado voluntario se planteen estas cuestiones, puede generar, has planteado pobreza, desigualdad, que no se llegue a todos lados porque se está, bueno, un poco al capricho de que el votante, o sea, del votante no, perdón, de que el donante particular pueda poner dinero. No sé cómo lo ves tú, si la sociedad americana, si ese es un riesgo derivado de esta situación, si se está volviendo más desigual y más pobre la sociedad americana en los últimos años. Bueno, hay dos cosas, una es un poco confundir Estado con sociedad, es decir, que el Estado haga algo no significa que la sociedad lo esté haciendo, muchas veces incluso al revés. Es decir, la sociedad cuando se le deja libre a los individuos asociarse y tomar sus decisiones, van a tomar las decisiones mejor que si lo hace un burócrata que no tiene relación con las personas, ni con quien obtiene los fondos, ni a lo que lo destina. Eso por un lado. Por otro, bueno, sí, yo sé que desde, tanto desde fuera, desde Europa o desde otros países, como incluso dentro de Estados Unidos o desde el gobierno, siempre se dice esto, de que Estados Unidos es un país que es muy rico, pero a la vez es muy pobre, que tiene muchos pobres. Pero luego si miras, el propio gobierno, por ejemplo, dice que hay, creo que eran 46 millones de pobres en Estados Unidos. Pero claro, eso siempre está en relación con las cifras o los límites que ellos mismos marcan para la pobreza. Y si miras con esos límites en España cuál sería la pobreza, pues el 26% de España sería pobre, según esos estándares. Si coges el 20% más pobre, el quintil más pobre en Estados Unidos, es más rico que el 20% más pobre en España, por ejemplo. Igual pasa con el segundo quintil, también es más rico en Estados Unidos que en España. Es cierto que existe gente pobre y gente que necesita salir adelante y de hecho existe también movilidad dentro de todos esos cuartiles. No son gente estanca. Pero sí que es cierto que a veces se da una imagen distorsionada de cuál es la pobreza en Estados Unidos. Ana, ¿tú quieres defender? No sé si te vas a meter un poco más con tu país casi de lo que nosotros estamos defendiendo. Sí, sí, al final eso es lo que puede pasar. Pasa mucho. Y claro, yo creo que muchas veces todos podemos ser más críticas con nuestros propios países. Casi así. Yo también puedo criticar a España, pero prefiero no hacerlo en un debate así público y solo hacerlo entre amigos en conversaciones privadas. No, pero ahí sí sabemos que hay cada vez menos movimiento, menos gente que está subiendo entre las clases, entre las clases sociales. Y uno de los problemas más graves es el coste de la educación. Es que para llegar a tener una educación universitaria que es tan imprescindible para tener éxito realmente, esa es la base. Aunque sí, trabajar mucho es importante. Y sí tenemos estas historias de gente de Silicon Valley que han dejado la universidad y Mark Zuckerberg y estos tipos. Pero también él empezó en Harvard. Es que tener una educación es la forma más básica y típica de entrar en la clase media. Pero es cada vez más caro, carísimo hacerlo. Y encima que entonces la gente tiene que pedir préstamos y están toda la vida pagándolos. Eso no es libertad. Eso no es vivir así. Aquí en España se puede conseguir una educación, bueno, sí, es bastante más accesible. Aunque cada vez también yo estoy en una universidad privada, pero para los que no pueden pagar eso a los públicos. También en California tenemos universidades públicas muy buenas. Tenemos esta tradición que ha sido muy importante. Y bueno, es que también tenemos una desigualdad en el tema de riqueza. Y cada vez más esto está bien documentado. Ni tengo que sacar las estatísticas. Y también aquí. Y es una cosa que, bueno, es que también es una decisión más filosófica. Pero también tiene sus resultados en la vida real. ¿Queremos un capitalismo que hace todo lo que quiere y dejamos todo en manos de mercado? Bueno, tenemos un país con bastante poca regulación. Sobre todo las últimas regulaciones que quitaban de los bancos en los Estados Unidos. Desde entonces hemos visto más desigualdad en términos de riqueza en los Estados Unidos. Y bueno, ¿hasta dónde llegamos? Porque tenemos gente, sí, como decimos, que no puede ir al médico. Sí, y una cosa. Ahora, bueno, Aldas, porque no es que quería preguntarte. Como tú has estudiado en España y has hecho el doctor en Estados Unidos para hablar de la educación... A mí lo que me interesa sobre todo es cuánta gente no puede llegar a más porque hay, como digo, grupos organizados que están empujando ciertas políticas para quitarles a otros. Eso es lo que yo creo que hay que ir un poquito más profundo. ¿Qué grupos están haciendo que los políticos tomen decisiones que evitan movilidad social en algunas zonas y no en otras? Y en cuanto al tema de la regulación, lo que dices es totalmente cierto, pero también es cierto que si tú miras la evolución en Estados Unidos desde Bush, por ejemplo, el Estado cada vez tiene más organismos reguladores. El Estado federal, en cualquier sitio, el gasto en regulación, por ejemplo, se ha multiplicado. Mientras que en otros países, incluso Europa, incluso en Canadá, se ha reducido mucho. Es muy interesante lo que ha dicho Alana, pero yo creo que es todavía más complejo. En Estados Unidos, si tú miras las grandes cifras presupuestarias, lo que el Estado federal y los Estados gastan en regulación, ha subido, mientras, por ejemplo, que en Canadá y en muchas partes de Europa ha bajado. Sí, no solo eso. A mí me gustaría plantear aquí... Lo que gasta el Estado en regular. Sobre el tema del... Eso no es la única. Ya, ya, pero que es un indicativo interesante. Sobre el tema del gasto del Estado y la presencia del Estado. Lo cierto es que el gasto del Estado ha ido más o menos creciendo a lo largo del siglo XX, de forma constante. Sobre todo, a partir del año 1960, de la década de los 60, la guerra contra la pobreza, la gran sociedad, se plantea un incremento y Estados Unidos se empieza a acercar en temas de gasto social a Europa. Sigue estando por debajo, pero se empieza a acercar. Y, sin embargo, aquellos primeros objetivos no se consiguen. Por ejemplo, no es exactamente de gasto, pero en el tema de discriminación positiva, una de las primeras sentencias que salió en Estados Unidos en la década de los 70 dijo, bueno, esto es un tema coyuntural, hasta que solventemos esta situación de desigualdad de partida y cuando la solventemos ya no habrá que establecer ni políticas de ayuda ni discriminación positiva. Y, sin embargo, se ha consolidado en el tiempo y por mucho que se gasta más, no se acaba de cerrar la brecha. Yo no sé si el planteamiento es que a lo mejor no se está gastando suficiente, que no se está gastando bien, o que en realidad nuestra percepción no es tan cierta, no es cierto que esté creciendo el gasto. Es complejo, pero un ejemplo importante en la regulación es lo que estuve refiriendo, era de los bancos y el glastigo, que una ley que pusimos en efecto después del gran, como dices, el crack, antes de la depresión, que decimos crash en inglés, que era glastigo, que eso fue para separar los bancos, los bancos de inversión y los bancos comerciales, para que no se mezclen, que los que están jugando con el dinero, invirtiendo el dinero, no están tomando estos mismos riesgos con el dinero de todo el mundo, que está protegido por el gobierno, que está, ¿sabes? Entonces, han hecho esta separación. Pero fue a los años finales de Clinton que quitaban esta regulación y justo después tuvimos todos los problemas de los bancos. Y muchos de ellos mismos dicen, necesitamos estas normas para no tomar esos riesgos enormes. Necesitamos que el gobierno ponga algunas normas, hace falta. Con las normas, ahí me surge, lo reconozco, un miedo muy parecido al que ha planteado Antonio, que me parece un tema muy interesante, además se habla poco. El tema de los grupos de presión que al final acaban haciendo que la norma se parezca a sus intereses. Y en ese sentido, muchas veces, muchas de las normas que se establecen, y a mí es una de las grandes cosas de las que es que hay poco. Yo no sé si, por cierto, estar dentro del sector financiero, si las normas al final acaban siendo unas normas generales, que realmente lo que hacen es marcar un tablero de juego, digamos, equilibrado para todos, o grupos de presión que pueden ser desde empresas, planteadas sindicatos, asociaciones de todo tipo, que acaban empujando a cada uno para hacer una norma que sea más a la medida, por así decirlo. Así es un corte completo. Hay dos partes. Una, al igual que se suele decir que cuando se redistribuye la renta, lo que realmente se hace es redistribuir de los grupos desorganizados a los grupos organizados. También pasa algo parecido con la regulación. Al final, con la regulación se consiguen imponer costes a la gente que está desorganizada y los lobbies son a los que se favorece. Eso por un lado. Pero luego, por otro, en el sector financiero, al final, toda esta necesidad de regulación son parches sobre un sistema que yo creo que está mal de partida, porque es un sistema que está organizado desde el Banco Central. El Banco Central decide cuánto vale el crédito, qué cantidad de créditos hay que emitir y como los efectos siempre llegan después de haberse hecho las cosas, incluso años después de haberse hecho esas medidas, como que están apagando fuegos constantemente. Yo no creo que la, por ejemplo, decía Ana sobre la crisis y sobre el aumento de la desigualdad, no creo que sean los bancos que son malvados y que quieren hacer esas cosas, sino que la regulación, la estructura regulatoria en la que están insertos, les lleva a hacer ese tipo de cosas. Bueno, y por concluir, sí que hay una cosa que ha aumentado la desigualdad en Estados Unidos desde el punto de vista del sistema financiero, que es el cuantitativism, por ejemplo, inflando los valores en bolsa, con lo cual la gente que tenía capital, pues se revaloriza y la gente que no, pues no. Sobre el tema de la, está una cosita pequeña, a lo mejor es un poquito utópica. Una de las primeras sentencias del Tribunal Supremo contra la discriminación de la que eran víctimas los negros fue en una universidad en Texas, que no admitía estudiantes negros. Hay una sentencia, en los años creo que son 40 o 50, me falla, del Tribunal Supremo, preciosa, donde se cita a Montesquieu, al espíritu de las leyes de Montesquieu, y digamos ellos, la doctrina del Tribunal Supremo es, esta es una república donde a nadie se le puede discriminar por su color a la hora de estudiar o de tener oportunidades. A mí, de una manera a lo mejor un poco romántica, un poquito idealista, me gusta comparar ese primer espíritu que guió, por ejemplo, toda la política de discriminación en Estados Unidos, con la creación, al final, de clientelas políticas, de corrupción política, y ves que la situación, al final, en muchos sitios no ha mejorado. No sé la solución, pero veo un contraste entre ese ideal, al principio de las primeras sentencias del Tribunal Supremo, y luego, claro, los casos que hay de corrupción, de clientelismo político, que al final no lleva a nada. Sí, y me gustaría, se nos está acabando el tiempo, el último tema que quería poner sobre la mesa, que tiene mucho que ver con esto, y es cómo va a ser esta nueva sociedad americana en el futuro, en el que va a haber muchos, va a haber más minorías, al menos más presentes, se habla de que en 2040 ya dejará de haber una mayoría blanca, por así decirlo, o de proveniente europea, o no sé cómo podríamos denominarlo, y que las minorías van a ser mayoría, por así decirlo. No sé cómo creéis que va a afectar esto al futuro político, de la sociedad, porque además, creo que la mentalidad esta de la que hemos estado hablando antes, de los pioneros, de los que llegaban a los Estados Unidos, me da la sensación de que es diferente en cada uno de estos grupos. No sé si ellos, también, con vuestra experiencia en el país, si lo notáis así, o a lo mejor no es tan cierto. Pues en California ya más o menos vivimos eso. En California es cierto. Que somos siempre los dos primeros, sobre todo en estos temas de multiculturalidad, y bueno, está afectando mucho las elecciones, y cómo se hacen las elecciones, y quién vota a quién. Es que en California, desde hace tiempo, el Partido Republicano se ha quedado como un partido minoritario, y eso es sobre todo por sus posiciones contra la inmigración, que han perdido el voto hispano. No pueden ganar un voto de niveles de Estado en California ahora. Es que están en una minoría en las dos cámaras, y ellos ganan solamente en algunos distritos más conservadores. De hecho, que es una cosa que casi me temo, porque también en los Estados Unidos, es que hace falta dos partidos fuertes, pero los republicanos van alejando también de esa población, y se quieren solamente un partido de los hombres mayores y blancos, y eso no es bueno para la democracia. Aunque, bueno, como demócrata puedo decir, genial, muy bien, pero entonces va teniendo un impacto muy profundo sobre la política. Y también si miramos lo que es los grupos de presión, que hemos comentado bastante, es que claro, eso existe y siempre va a existir. Lo bueno que hacemos en los Estados Unidos es que son transparentes, que sabemos quién está haciendo lobbying y está regulado. Tienen que también hacer informes sobre el dinero que están gastando, y eso me parece muy sano. La parte mala es la financiación de las campañas privadas, que pone mucho poder en las manos de los que más dinero tienen. Y eso es el lado que va juntos, va todo juntos, pero eso es el lado que hace mucho daño a nuestra democracia en los Estados Unidos. Es el problema número uno que tenemos en la democracia hoy en día. ¿Cómo lo ves? No, es lo que ha dicho, creo que hemos saltado los dos con el tema. Hay una página incluso en el Congreso donde tú entras y ves el dinero que recibe cada congresista. En Europa no hay, en Bruselas hay un poquito, pero hay mucho menos. Y eso en Estados Unidos es bueno porque por lo menos, si tú tomas el tiempo para ir e informarte, sabes. Y luego puedes seguir la trayectoria de ese político. Cosa que en Europa es imposible. Te enteras después cuando surge el escándalo de corrupción. Y te enteras de que recibió dinero de... Pero allí sí que hay un control incluso previo del votante que tiene tiempo y puede por lo menos entrar e informarse de algo. Aquí en Europa el problema es que es a posteriori y cuando ya ha estallado el caso de corrupción. En España y en toda Europa normalmente. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en eso. Siempre es mejor que haya transparencia. Lo que pasa es que al final el problema de los lobbies y de que gente desde el ámbito privado pague dinero a las instituciones para intentar sacar algún provecho es un poco el pecado original o un fallo sistemático que tiene el Estado porque funciona así. Si queremos controlar eso hay que quitarle cada vez más poder a los burócratas y a los políticos a los que se acercan es todas las personas a darle dinero a ver si saca algo. Luego sobre si Estados Unidos a partir de ahora con esta nueva composición o esta nueva composición que parece que va a tener demográfica yo no lo sé porque no soy experto tampoco, no soy politólogo pero a mí me da la sensación de que cada vez se va a aparecer más Europa y de que cada vez se va apareciendo más Europa. ¿Y eso te gusta menos? A mí sí. Bueno, depende de para qué. Depende de para qué. También los partidos muchas veces cambian. Esto que se ha dicho muchas veces, el partido demócrata se va a quedar como el partido D o el republicano y de repente 10 años después surge algo y se renuevan las bases sociales de los partidos. Bueno, los partidos políticos no tienen más remedio que ajustarse a lo que... si lo que quieren es obtener votos no pueden quedarse estáticos, tienen que moverse con la sociedad. Bueno, justo ahora aquí va a empezar el debate sobre partidos. El debate electoral lo vamos a dejar porque es justo de lo que yo no quería mucho hablar, quería hablar más de lo que hemos hablado, de sociedad, de la historia, de cómo ha ido evolucionando. Y como todos los programas, cerramos con la recomendación de un libro que cada uno de nuestros invitados nos va a recomendar. Creo que Antonio es el único que lo ha traído físicamente. Traigo un cómic, un cómic que tiene edición española. Lo digo en español, todo el mundo es idiota menos yo y otras agudas observaciones. En editorial la cúpula está. El autor es Peter Beige, me ha dicho Alana que tal vez. Peter Beige es el autor de las tiras cómicas y las páginas cómicas de la revista Reason, que es una revista de referencia para los liberales, libertarios de Estados Unidos. Tiene varios libros traducidos, como digo, en España y a mí lo que me gusta de este hombre es que es liberalismo a pie de obra. Es sobre todo muy autobiográfico. Él va a los sitios, él se mete en cualquier sitio, ve lo que hay y luego hace las preguntas. Se mete con todo el mundo, con izquierda, con derecha, con centro. Viaja por todo Estados Unidos y es una manera muy sencilla y la amena de ver todos los debates que hay en el país ahora mismo, todos los problemas, ciertos problemas políticos y sociales y darles la palabra a esos grupos y luego al final lo que hace este pobre liberal es hacer ciertas preguntas y las reacciones de algunos de los interpelados son carcajeantes. Así que lo recomiendo, es ameno, es informativo y es mucho más profundo de lo que parece. Yo leo todo en un Kindle, entonces es raro que tenga un libro de vez en cuando, pero uno que me ha disfrutado mucho en los últimos años se llama The Unwinding, An Inner History of the New America. y es por el escritor George Packer, que es un escritor con el New Yorker y cuenta las historias, cuenta muchas anécdotas que nos ayudan a acercar a lo que es la actualidad, la vida actual en los Estados Unidos hoy en día, que creo que eso es uno muy bueno si alguien quiere acercar a saber realmente cómo es la vida y cómo la gente está viviendo y sus retos y sus éxitos y qué funciona y lo que no funciona. Es una lectura muy buena y escrita de forma buenísima. Está en castellano y es que estoy pensando... Ah, sí, sí lo está, es que no lo sabía. Es que tengo la edición en inglés, pero la he visto en las librerías y es que además no se ha traducido. El título en castellano no ha sido una traducción libre, por así decirlo, y no me acuerdo, a ver si me acuerdo, pero si no, por lo menos que la gente lo sepa, es un libro en castellano, está una tapa blanca con una bandera americana como si estuviera deshaciendo, como si fuera pintura fresca que se está deshaciendo, algo así es la portada que he hecho. Pues yo quería recomendar un libro que se titula The New Road to Serpdom, el nuevo camino de servidumbre, de un británico, un político, pensador y libertario británico que se llama Daniel Hannan y que básicamente explica, o se subtitula una carta de aviso a Estados Unidos, va dedicada a Estados Unidos y lo que les avisa es de que Estados Unidos se está pareciendo cada vez más a Europa y él desde su punto de vista británico dice Vivo en vuestro futuro, dejadme que os explique qué. Correcto, pues yo también tengo dos libros de británicos que escriben sobre Estados Unidos, me gustan mucho los británicos que escriben sobre Estados Unidos, he empezado por Paul Johnson, voy a acabar porque en su volumen único, se llama Estados Unidos, la historia en castellano, en realidad se editó en Argentina, es un libro rojo con un águila en la portada y yo creo que como único volumen de historia de Estados Unidos de introducciones, fantástico, yo creo que es el mejor que hay de los que yo conozco. Y dos escritores del semanario de Economist, los dos que estuvieron en Estados Unidos como corresponsales, por así decirlo, a ver si los digo bien, John Micah White y Adrian Woodbridge, escribieron Una nación conservadora, hace unos años, que habla sobre todo esto, sobre... Fíjate, lo que ellos plantean es que Estados Unidos es más conservador de lo que muchas veces se puede sacar desde los medios y que muchas de las tensiones que existen en el debate político y social es porque no se dan cuenta los medios o los políticos de a quién se están dirigiendo. Una nación conservadora a mí me parece muy interesante. Pues fantástico, con esto terminamos, cinco recomendaciones de lectura fantásticas para este verano, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a los tres, muchas gracias Antonio, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Alana, sobre todo a ti, te lo quiero agradecer porque ellos dos son parte del pan de Mariana, vienen más a menudo, tú eres la primera vez, no sé si sentías que ibas a jugar en campo contrario, espero que no haya sido así, que te hayas sentido cómoda en el debate y hasta la próxima edición de Foro Libertad. Muchas gracias a todos. Foro Libertad